¿Ha notado usted cómo ha aumentado el crimen en todas las ciudades del mundo? Se manifiesta en tantas formas sorprendentes. Cierto día un hombre muy enojado entró apresuradamente a la estación de policía. Alguien había entrado a su casa y se había llevado artículos valiosos. Pero había logrado avistar por un momento al ladrón y demandaba que la policía hiciera algo al respecto. Así que el oficial de policía lo llevó hasta un libro de fotografías de personas con antecedentes penales y le ayudó a repasarlas para ver si reconocía al ladrón. De pronto el oficial dijo, «¡Espere un momento!» Retuvo con la mano cierta hoja y miró atentamente primero a la fotografía y luego a la cara de este hombre una y varias veces. Y sucedió que ese enojado propietario, que había irrumpido en la estación de policía demandando justicia, terminó sin querer, identificándose a sí mismo como un criminal buscado. El crimen y la violencia están en todas partes, aún donde menos se espera. Están presentes en el lugar de trabajo, en las fábricas, en nuestras villas, pueblos y ciudades. En algunos países son muy frecuentes los disturbios, los levantamientos y robos. Las calles se han vuelto peligrosas. Las noticias en todo el mundo informan acerca de asesinatos, secuestros, bombardeos terroristas, asaltos, violaciones, robos, desfalcos, corrupción gubernamental. ¿Por qué va en aumento el crimen? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué ha pasado con nuestro mundo? En el mundo occidental, y en los países de mayor afluencia económica, ha surgido una nueva generación. Jóvenes escépticos y desafiantes que todo lo cuestionan. Dios está llamando a los adultos para que sean modelos para sus hijos. Los niños imitan el comportamiento de la sociedad que los rodea. ¿Quiénes serán sus ejemplos espirituales? Hay padres que hacen trampa en su trabajo, o en el pago de sus impuestos. Madres que practican el aborto, y parejas en que los dos se engañan entre sí. Los niños lo ven todo, y los hogares rotos están dejando horribles cicatrices. ¿Quién va a inculcar el sentido del bien y del mal, si los padres no pueden o no quieren hacerlo? Por supuesto, los padres no pueden dejarles toda esa gran responsabilidad a las escuelas. Muchas no enseñan o no apoyan los conceptos morales de ellos. Pareciera existir la noción de que ha pasado ya la necesidad de considerar a la Biblia como la norma moral. Hasta hay iglesias en la actualidad que enseñan tal cosa. Ya no tiene aplicación la norma de Dios con respecto al bien y al mal. Hasta dicen que los mandamientos han sido abolidos, o ya no son relevantes, que son imposibles de guardar. Como resultado, muchas personas hacen lo que quieren, y la sociedad está cosechando un abundante cúmulo de hogares quebrantados, de hijos fuera de control y de crímenes violentos. En palabras del profeta Oseas, Pero debemos preguntarnos, ¿quién determina cuando una situación es buena o mala? ¿No son a veces el juicio moral de buenas personas imperfectas? Si no hay una norma fuera de nosotros mismos, para hacer diferencia entre el bien y el mal, podríamos llegar a cualquier cosa. La Biblia nos recuerda, sin embargo, que no somos buenos jueces de lo que es bueno o malo. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte, dice Proverbios 16.25. El apóstol Pablo predijo, Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, versos 3 y 4 Sí, aunque es triste reconocerlo, estamos descubriendo que no tenemos la libertad, o el derecho, de hacer a un lado las normas. Cuando se hace, surge el caos. Si se eliminaran todas las señales de tránsito, se provocaría el más completo caos en los caminos y carreteras. ¿Cuáles son las normas para discernir entre el bien y el mal? ¿Podemos saber a ciencia cierta qué es bueno y qué es malo? Tiempo atrás, Dios nos dio la fórmula para una sociedad libre de crimen. Y si siempre se hubiera seguido, el crimen nunca habría existido. Todos estaríamos seguros y felices en cualquier lugar de este planeta. Cuando los israelitas acamparon junto al monte Sinaí, el Señor descendió para encontrarse con ellos y dijo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Primero el Señor se identificó a sí mismo como su libertador de la esclavitud. Él era el que había partido las aguas del Mar Rojo delante de ellos. Él era el protector de Israel. En otras palabras, les estaba diciendo, Me intereso en ustedes, pueden confiar en mí. Entonces, pronunció su ley divina, con el fin de que el ser humano pudiera saber cómo vivir en paz y seguro, y que pudieran hacer diferencia entre el bien y el mal. Vamos a echar una rápida mirada a la lista de los diez mandamientos que Dios mismo proclamó desde la cima del Sinaí. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás ante ellas. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás homicidio. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Éxodo 20, versos 3 al 17. Mientras los israelitas escuchaban, se conmovieron profundamente. Si esa era la voluntad de Dios, estaban determinados a hacerla. Pero entonces, sabiendo lo olvidadizo del ser humano, escribió Dios con su propia mano los diez mandamientos en dos tablas de piedra. Éxodo 31, 18. Y cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, dio a Moisés dos tablas del testimonio. Tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Aun cuando ésta era la primera vez que Dios había dado su ley en forma escrita, existía desde la eternidad. Mucho antes del Sinaí, y aun antes de Adán y Eva, la eterna e inmutable norma del bien, ha sido la base del gobierno celestial de Dios. De hecho, aun los ángeles se gobernaban por los mandamientos de Dios. Se les dio la opción de seguir la ley de Dios, o de ignorarla y rebelarse contra ella. Satanás y sus ángeles eligieron hacer su propia voluntad, hacer sus propias reglas, y se convirtieron en demonios. Y esta rebelión los llevó a su expulsión del cielo. La Biblia dice, Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Apocalipsis 12, versos 7 al 9 Pero hubo una gran compañía de ángeles, que eligieron seguir a Dios y permanecer leales a su ley. Bendecid a Jehová, vosotros, sus poderosos ángeles, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Salmos 103, verso 20 Adán y Eva conocían la ley de Dios desde el Edén, porque sintieron vergüenza y culpabilidad después de haber pecado. Y cuando Caín se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, el Señor le preguntó, ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y te seducirá. Génesis 4, versos 6 y 7 Seguramente la ley de Dios ya estaba en vigencia en ese tiempo, porque se nos dice que, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4, verso 15 El diccionario de la Real Academia Española dice que transgredir es quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. Abraham conocía y obedecía la ley de Dios, mucho antes de que Dios la proclamara en el Sinaí. Dios dijo que iba a bendecir a Abraham y a su descendencia, porque Abraham obedeció mi voz, y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Génesis 26, verso 5 Por supuesto, mucho antes del Sinaí, la sensible conciencia de José enfrentó la tentación que le tendió la esposa de Potifar, diciendo, Ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad, y pecaría contra Dios? Génesis 39, verso 9 José sabía que el adulterio era un pecado. Conocía la norma divina respecto al bien y el mal. Había determinado firmemente no transgredir la santa ley de Dios. El pueblo de Israel había sido instruido en el servicio y obediencia a Dios, pero durante su cruel cautividad en Egipto se olvidó de la ley de Dios. Después del éxodo, y justamente unas cuantas semanas antes de que llegaran al Sinaí, el Señor reprendió a Moisés porque algunos israelitas estaban quebrantando su ley al tratar de recoger maná en ese día. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Así reposó el pueblo, el séptimo día. Éxodo 16, versos 28 y 30. Como puede verse, se reconocía el cuarto mandamiento antes del Sinaí. Ciertamente la ley de Dios es la norma eterna del bien del universo. ¿Por qué habría de sorprendernos que Dios tenga una ley que gobierna su reino? El apóstol Pablo escribió, Porque Dios no es Dios de desorden. Primera de Corintios 14, 33. Pero hágase todo, decentemente y con orden. Verso 40. No puede existir un gobierno sin leyes. Ninguna sociedad armoniosa, feliz y segura puede funcionar sin reglas. La naturaleza misma tiene leyes. Ni siquiera los niños pueden jugar sus juegos sin aplicar alguna regla. La Biblia dice, Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2, verso 13. De hecho, no sólo es importante conocer los mandamientos de Dios. Debemos también observarlos. Jesús dijo, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14, verso 15. En efecto, Jesús, al citar textos del Antiguo Testamento, señaló que el amor es la base de la observancia de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, dijo, Este es el grande y el primer mandamiento. Entonces dijo, Y el segundo es semejante a él, Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, versos 37 al 40. Si realmente amamos a Dios con todo el corazón, mente y alma, ciertamente expresaremos ese amor, guardando los primeros cuatro mandamientos. Dios será lo primero en nuestra vida. Reservaremos para él toda nuestra adoración. Respetaremos y reverenciaremos su santo nombre. Estaremos ansiosos de acudir a una cita con él cada sábado. Y si realmente amamos a nuestros semejantes, como a nosotros mismos, seguramente respetaremos y honraremos a nuestros padres. Le asignaremos valor a la vida. Preservaremos la moral. Respetaremos la propiedad de los demás. Seremos honestos en nuestra relación con nuestros semejantes. No codiciaremos lo que les pertenece a otros. Las estadísticas revelan que se han expedido más de treinta y cinco millones de leyes para controlar la conducta. Pero en los diez mandamientos, Dios en un solo código de conducta cubre realmente toda forma de comportamiento humano. Solo Dios podía haber escrito tan perfecta ley. La Biblia dice, La ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. En guardar los mandamientos hay grande galardón. August Strong, versado en cuestiones bíblicas, escribió, La ley no es más que el trasunto de la naturaleza de Dios. Hoy diríamos, los diez mandamientos son un perfil del carácter de Dios, un carácter que es inmutable. De esta manera, cualquier cambio en la ley de Dios ya no le permitiría continuar siendo perfecta. Pero por serlo, jamás puede alterarse. Eso es lo que dijo Jesús. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se caiga una tilde de la ley. Lucas 16, verso 17. Pero dirá usted, Siempre he pensado que los diez mandamientos restringen mi felicidad, me atan. Nunca fue el deseo de Dios que su ley fuera una carga para el hombre, o que le restringiera su felicidad. Por el contrario, Dios deseaba que fuera para toda persona un cerco de protección que la guardara del dolor y la culpa. Deseaba que su ley le asegurase a todos libertad y seguridad por donde quiera. Dijo el Señor, Oh, si tuviesen tal corazón que me temiesen, y guardasen todos mis mandamientos, todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Deuteronomio 5, verso 29. De la misma manera que colocamos un cerco o baranda en los puentes y caminos montañosos para protegernos del peligro, Dios nos ha dado su ley para protegernos y mantenernos dentro del camino de la vida. Pero hay otra razón por la que Dios le dio al hombre su ley. Por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Romanos 3, 20. El apóstol Pablo dijo, Yo no habría conocido el pecado, sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, No codiciarás. Romanos 7, 7. Se cuenta la historia de una princesa a la que sus súbditos le hicieron creer que poseía una belleza inigualable. Sin embargo, cierto día vino a su aldea un mercader y le vendió un espejo. Al mirarse en él, se horrorizó con la imagen que reflejaba y lo hizo pedazos. La ley de Dios es como un espejo, y como en el caso de la princesa, tal vez no nos guste lo que vemos reflejado. Pero no va a cambiar nuestra condición, destruirla o ignorarla. La ley señala nuestros pecados. Es una guía que nos ayuda a disfrutar de una vida feliz y libre de culpa, si seguimos sus instrucciones. La ley no puede darnos el poder de vencer el pecado ni de quitarnos la culpa. Ninguna cantidad de bien que hagamos puede borrar lo hecho en el pasado. ¿Cómo podemos, entonces, recibir el perdón? ¿Cómo podemos ser salvos de la penalidad de una ley quebrantada y la paga, que es la muerte? Dios colocó en las mismas puertas del Edén un recordativo gráfico de que la desobediencia trae consigo muerte, ya fuera para el desobediente o para el inocente sustituto. Debía ofrecerse en sacrificio un cordero que mostrara la fe del pecador en el plan de Dios para salvar al hombre. Esta fue la forma en que Dios ayudó a Adán a comprender cómo iba a morir el inocente hijo de Dios para satisfacer las demandas de la ley quebrantada. Cristo, el Cordero de Dios, recibiría el castigo del hombre y sufriría su muerte. Como usted ve, la ley no puede salvar a nadie del pecado. El apóstol Pablo dijo, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. Gálatas 3.21 No es la ley lo que trae perdón y salvación. Es la gracia de Dios. Sólo a través del sacrificio de Cristo podemos lograr la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23 No puede obtenerse la salvación por guardar la ley. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versos 8 y 9 Entonces, si somos salvos por gracia, ¿quedamos libres para vivir una vida de desobediencia? Nunca. El apóstol Pablo escribió, ¿Qué, pues, diremos, permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? La salvación se ofrece a quienes desean ser salvos del pecado, y quieren ser parte del reino de Dios. Hay quienes piensan que ya no se tiene que guardar la ley. Detengámonos un poco a pensar. Si no hay ley, no hay pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Si no hay ley, no necesitamos la gracia, siendo que la gracia es la amante misericordia de Dios para quien ha quebrantado su ley. Si no necesitamos la gracia, tampoco necesitamos la cruz. Si no necesitamos la cruz, tampoco necesitamos un Salvador. Si hacemos a un lado la ley, hacemos lo mismo con el pecado, la gracia, la cruz y el Salvador. ¿Y cuánto necesitamos al Salvador, amigo que me escuchas? Él murió en la cruz para salvarnos por Su gracia, a fin de pagar la deuda del pecado cometido al quebrantar Su ley. En esto consiste el Evangelio. La gracia no invalida la ley de Dios. Por la gracia de Dios deseamos guardar Su ley. Si un preso que espera su ejecución recibe un indulto y queda libre, ¿significa eso que está libre ahora para vivir una vida desenfrenada y hacer lo que quiera? Por supuesto que no. Siendo que fue perdonado, debe sentir más que nunca la obligación de respetar las leyes del país. Otra cosa sumamente importante. La ley de Dios señala nuestros pecados y nos ayuda a sentir la necesidad de un Salvador. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor, Dios nos perdona y nos da el poder de guardar Sus mandamientos según nos promete. «Pondré mis leyes en la mente de ellos, y en sus corazones las inscribiré» Hebreos 8, verso 10. Es muy fácil hacer algo que nos gusta, ¿verdad? Esta es la razón por la que el Señor les promete a aquellos que decidan seguirlo, que escribirá Su ley en su corazón, y hará que sientan deleite en guardarla. Esta es la única forma como el hombre es capaz de obedecer y seguir a Dios. Fue por amor a Su Padre, como Cristo pudo guardar los mandamientos. Dijo Jesús, «Yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en Su amor». Y Jesús nos pide que mostremos nuestro amor hacia Él, guardando Sus mandamientos. «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos» Juan 14, verso 15. La mayor demostración de amor y obediencia a la voluntad de Dios se hizo manifiesta una fría y oscura noche en un huerto, bajo un árbol de olivo. Gotas de sangre surcaban la faz de Jesús, el Hijo de Dios, mientras oraba. «Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como Tú». El destino de la raza humana pendía de un hilo. El mundo pecador iba a salvarse o a perderse para siempre. ¿Haría a un lado este joven Galileo su natural deseo de vivir y alcanzar sus logros humanos para morir en el Calvario? Él podía haber enjugado el sudor de Su frente, diciendo «Que el pecador sufra la consecuencia de su propio pecado». O bien podía elegir ir a la cruz por nosotros. Y así lo hizo. Murió por nuestros pecados. Derramó Su sangre a fin de que pudiéramos recibir el perdón. Murió la muerte que nos correspondía, para que pudiéramos vivir, vivir eternamente con Él. Siendo que Jesús pagó el precio de nuestros pecados, podemos recibir perdón ahora mismo a través de Su sacrificio. Aquella cruenta cruz sobre el monte llamado Calvario es un monumento eterno del precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para satisfacer las demandas de la ley quebrantada y salvar al hombre culpable. Si la ley de Dios se hubiera podido abolir o cambiar, Jesús no habría necesitado morir. No hubiera sido necesario el Calvario. Pero, a la vez, Dios no podía ignorar los pecados del hombre culpable. No podía cambiar su ley. Por eso el hombre necesitaba un Salvador. Y gracias a Dios por Su amor al consentir en dar a Su Hijo unigénito para morir como nuestro sustituto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El libro de Apocalipsis describe a las personas que están listas para encontrarse con Jesús en Su segunda venida e ir a vivir la eternidad con Él en la Santa Ciudad. Así es como Dios los describe. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14.12 Y en el versículo 14 dice Dios, Y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una osa filada. Esta es una descripción de la venida del Señor para cegar la tierra. En la gran profecía que Jesús le dio al apóstol Juan, como se registra en el Apocalipsis, acerca de la historia de la iglesia, se describe así al remanente de la última parte de la iglesia de Dios en la tierra. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ellas, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12.17 Allí está, en el último libro de la Biblia, el pueblo de Dios ama tanto a su Creador y Redentor, que desea hacer todo lo que Él le pida o desee. Quiere mostrarle su amor, haciendo su voluntad. Reconoce que su voluntad está contenida en sus mandamientos. Su respuesta es obedecer a aquel que hizo tanto por salvarlo de sus pecados. Jesús nos espera con los brazos abiertos y nos dice, Ven, sigue llamándonos, desea habilitarnos para poder vivir por Él. Desea alabar nuestros pecados. Todavía sigue invitándonos con voz de ruego. El que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de vida, gratuitamente. Un predicador visitó un hogar en los suburbios de una ciudad grande. La señora de la casa le dijo cortés, pero firmemente, No estoy interesada absolutamente en la Biblia o en el cristianismo. Pero si desea volver una de estas noches, mi esposo estará muy interesado en aprender más acerca de eso. Me gustaría mucho que regresara a verlo. El predicador regresó el sábado de tarde. Como no era un día laboral, el esposo ese día había seguido su costumbre de pasar la tarde jugando a puestas con sus amigos en un hotel. Estaba muy conversador, pero bajo la influencia de la bebida que hace que una persona hable mucho pero no diga nada. —¡Tengo una Biblia! —dijo el hombre. —Tiene que ver mi Biblia. Mi madre me la puso en mi maleta cuando dejé mi casa para casarme. —¿Dónde está mi Biblia, querida? —le dijo a su mujer. Después de una larga búsqueda, lo único que se encontró fue un libro de oraciones, pero no la Biblia. Ahora bien, el alcohol era sólo uno de sus problemas. Sus apuestos en los juegos eran igualmente destructivos. Además, él era un fumador inveterado. Esos y algunos otros hábitos habían agrandado una brecha abierta entre él y su esposa, que tenía a listas las maletas para irse de la casa. Tenían planes de separarse. Las cosas estaban muy mal. Pero había en el corazón de este hombre un fuerte deseo por algo mejor que ni siquiera la bebida podía ahogar. El predicador hizo una cita para reunirse nuevamente con él el lunes de noche. Y allí comenzó una serie de estudios bíblicos semanales. Semana tras semana, al presentarse los temas de la Palabra de Dios, el llamado de la cruz empezó a hacer su efecto. A través de su espíritu, Cristo estaba penetrando en otro hogar necesitado. Cuán maravillosa fue la noche en que este hombre le dijo al predicador, «Mi esposa se va a retirar ahora. ¿Podríamos conversar un momento, de hombre a hombre?» Entonces, le contó en forma franca la triste historia de una vida que había comenzado bien. Había nacido en un hogar cristiano, pero había permitido que los impulsos de la juventud le hicieran perder el control. Otro pródigo había emprendido el camino cuyas huellas conducen sólo a aquel país lejano. Pronto olvidó la iglesia y también la Biblia. La única vez que mencionaba a Dios era a través de irreverentes juramentos. «Pero lo que quiero saber, señor predicador», dijo el hombre, «es, ¿qué es lo que me ha hecho? No he bebido una sola gota o apostado una sola vez en cuatro semanas. No he maldecido o tomado el nombre de Dios en vano en todo este tiempo». Y al arrojar su cigarrillo, continuó diciendo, «Ya no me agradan los cigarros. Sé que estoy por abandonarlos». Pero hay todavía algo mucho más sorprendente. Mi esposa ha desempaquetado las maletas. Lo hizo hace tres semanas. Esta mañana me fue a acompañar hasta la puerta, y por primera vez en años me despidió con un beso. Sí, realmente lo hizo. Cuán sorprendido estuve cuando me dijo sonriendo, «Me gusta este nuevo Jack». ¿Qué es lo que me ha sucedido? Seguramente tiene relación con nuestros estudios bíblicos los lunes de noche». El predicador contestó, «Personalmente no he hecho nada. Pero creo que la Biblia puede explicarlo todo». Luego, abriéndola en Segunda de Corintios 5.17, leyó, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, e aquí todas son hechas nuevas». Lentamente el nuevo Jack leyó el mismo texto, «Una nueva criatura, un nuevo Jack. Eso es, un nuevo Jack. Y si usted me hubiera conocido, predicador, eso es exactamente lo que soy esta noche». Sí, amigo que me escuchas, Jesucristo es el divino Hijo de Dios, y solamente Él tiene poder para cambiar al ser humano. Este mismo Jesús desea cambiar tu vida también. Desea darte la gracia y el poder para que guardes su ley. Tal vez te sientas débil, pero Jesús es fuerte. Pese a lo que hayas hecho en el pasado, Jesús te perdonará y limpiará. Te dará Su fuerza para vivir una nueva vida. No dejes que nada te detenga. Jesús te llama. Te llama de regreso a casa. Dile, «Sí, Jesús, vengo a ti, vengo a ti en este mismo momento». Gracias. 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 Gracias.